Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir Te quiero, te adoro, mi vida Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor De un beso, de esos besos que te diga Mas encontrarás en el calor de otro querer A tu lado vivirán y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerán que te dirán Te quiero Pero si una da de ser, las gardenias de mi amor se mueren Es porque no he adivinado que tu amor ve traicionado Porque existo otro querer A tu lado vivirán y te hablarán Como cuando estés conmigo Y hasta creerán que te dirán Te quiero Pero si una da de ser, las gardenias de mi amor se mueren Es porque no he adivinado que tu amor me traicionado Porque existo otro Te quiero Querer ¡Gracias!